He estado en la calle en almacenes viendo prendas que nosotros hicimos y eso es muy emocionante. Es mucho el trabajo que hay que hacer para lograr ver eso afuera y pasa por muchas manos, es algo que me llena de orgullo. Esta empresa es una lavandería industrial que se llama Modas y Diseño, que se dedica al proceso de prendas que llegan de las confecciones. Es una empresa de la cual hemos vivido durante muchos años, esta empresa nació en el 2006. He aprendido que el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es importante acá, que hay mucho compañerismo, casi prácticamente no hay envidias y todos trabajamos en prueba de sacar la producción con una alta calidad. Todos los días aprendemos de los colaboradores, o sea, si tenemos acá tranquilamente 80 o 90 personas, son 80 o 90 mundos diferentes. Lo que he aprendido es a ser más tolerante y entender el trabajo del otro, la importancia del trabajo del otro, para poder hacer un empalmo en todas las áreas y poder que las cosas fluyan hacia la consecución del objetivo. Cada colaborador tiene una visión distinta y hay muchas opciones, hay cosas que uno en algún momento no ve y ellos tienen una opinión y esa opinión en muchas ocasiones nos ha servido y nos ha sacado de muchas situaciones. Ha sido muy buena la experiencia, encontré un grupo de trabajo muy bueno y hacen procesos demasiado buenos e innovadores. Pensando en el tema del medio ambiente, en el tema de los consumos de materia prima, de energía, de agua, hemos cambiado muchos procesos y hemos adquirido maquinaria donde podemos hacer todo este tipo de cosas. Sigamos, yo diría, innovando, innovando y tratando de sacar un mejor producto cada vez para que seamos más competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Gracias!